Esto es La Palabra en Vos, te habla el Padre José Lomorillo, salesiano de Don Bosco, en la Arquidiócesis de Montevideo. En el Evangelio de hoy, que corresponde a la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, escuchamos en San Juan, capítulo 1, versículos 47 al 51. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Jesús le respondió, yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús continuó, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano, querida hermana, espero que estés bien, que estés en una linda jornada, siempre bendecida por Dios. Y ante todo, un saludo grande para todos los Miguel, los Gabriel, los Rafael, las Micaela, las Gabriela, las Rafaela. Que sus santos ángeles custodios, que no son ni más ni menos que arcángeles, las cuiden, los cuiden. Y que derramen un poquito del cuidado y nos cuiden a todos nosotros. En este precioso evangelio, tan poquitos versículos y tan jugoso, tan maravilloso. Hay tres verbos que me gustaría compartir contigo y resaltar y que quizá te queden resonando en esta jornada. El verbo que más se utiliza, fíjate que son cinco versículos y hay cinco veces que se usa el verbo ver, ver, ver. Y está muy relacionado con otros dos verbos que aparecen. Conocer, de donde me conoces. Y crees, porque te dije, te vi, crees. Es precioso, es precioso. Jesús nos ve siempre. Jesús, cuando nos ve, nos conoce desde nuestra profundidad. Jesús quiere ver en nosotros un hombre y una mujer sin doblez. Un verdadero hombre, una verdadera mujer. En nuestro caso que tenemos fe, un verdadero cristiano o cristiana. ¿De dónde me conoces? Yo te vi, le dijo Jesús. Yo te vi. Jesús te está viendo a cada instante, a cada momento. Te conoce desde lo más profundo. Y te ama con toda la profundidad de Dios. Insondable. Maravilloso. Esta es la parte de Jesús, la mirada de Jesús. Pero después está la respuesta de Felipe. Al verse conocido, al verse amado, descubre que Jesús es el Mesías, es Dios. Y lo proclama, como después lo proclamará Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y en esta correspondencia del verse amado, del sentirse conocido, es que surge la fe. Porque te dije, te di, crees. Por lo tanto, en primer lugar, la fe es una experiencia de sentirse mirado y amado por Jesús, conocido por Jesús. Que los ángeles, santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, nos ayuden a sentirnos mirados por Jesús, vistos, que nos conoce y que despierta nuestra fe, nuestro profundo amor a Él y a nuestros hermanos. Que Dios te bendiga, a ti y a tu familia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una buena jornada. Adviertas mi andar y mi reposo, conoces todos mis caminos, pero aún no está la palabra en mi voz, que ya la sabes. Delante y detrás, tú me rodeaste, pusiste sobre mí tu amor, alto eres, que no lo puedo comprender, a dónde me iré, de tu espíritu. A dónde huiré, de tu presencia, porque si fuera los cielos, te hallaré, si tomara las alas del alba, te encontraré, aunque habitaras en el extremo mar. A dónde me iré, de tu espíritu, a dónde huiré, de tu presencia, porque si fuera los cielos, te hallaré, y si tomara las alas del alba, te encontraré, aunque habitaras en el extremo mar. A dónde me iré, de tu espíritu, a dónde huiré, de tu presencia, porque si fuera los cielos, te hallaré, y si tomara las alas del alba, te encontraré, aunque habitaras en el extremo del mar. Tu mano me guiará, conmigo estarás. 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 Tu mano me guiará, conmigo estarás.